Estas son las principales noticias astronómicas de la semana. Quédate aquí, Mamayuca informa. Domingo 21 de junio, un espectacular evento astronómico en el cielo, el anillo de fuego. Científicos hallan fuerte evidencia de un nuevo tipo de materia dentro de las estrellas de neutrones. Feliz año nuevo a todas las culturas andinas. El próximo domingo 21 de junio del 2020, en algunos lugares del mundo, se podrá disfrutar de un eclipse solar anular conocido como el anillo de fuego, un evento astronómico que ocurre cuando la Luna se ubica entre el Sol y la Tierra. En este caso, la Luna no bloqueará toda la proyección del Sol, y será posible visualizar en una circunferencia oscura sobrepuesta a otra de mayor tamaño, lo que a lo particular lleva el nombre del anillo de fuego. Lamentablemente, este eclipse solar anular no podrá ser visto desde América. ¿Cuándo y dónde es visible este eclipse solar anular? La banda de la totalidad del eclipse solar anular del 21 de junio del 2020 pasará por la República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Etiopía, Eritea, Yemen, Arabia Saudita, Oman, Pakistán, India, China y Taiwán. Noticias aún en desarrollo Un hito muy importante podría ocurrir si los científicos aceptan esta teoría. La confirmación de la existencia de núcleos de quark dentro de las estrellas de neutrones. Esto ha sido uno de los objetivos más importantes de la física de estrellas de neutrones desde que esta posibilidad se planteó por primera vez ya hace aproximadamente 40 años. El descubrimiento de la materia de quark dentro de las estrellas de neutrones no solo sería sorprendente por sí mismo, sino que podría ayudarnos a entender más sobre los primeros momentos de nuestro universo. Desde este domingo 21 de junio hasta el miércoles 24 del mismo mes se celebrará un Año Nuevo Indígena o Inti Reimi, marcado así una fecha astronómica, el solsticio de invierno del hemisferio sur. El Inti Reimi o fiesta del sol es una celebración ancestral de los pueblos andinos en rituales que comienzan con el ocaso de la noche más larga del año, el 23 de junio, fecha considerada anterior al solsticio. Su significado consiste en pedirle al sol que se vuelva a acercar a la tierra indicando el comienzo de las estaciones invernales de nuestro hemisferio. Esta celebración también coincide con la época de cosecha y el término de un ciclo agrícola andino. Entonces, el solsticio de invierno y el comienzo de un Año Nuevo Andino donde las cosas deberían cambiar para mejor. Hayaya Inti Reimi, Hayaya Pueblo de Aguita, Hayaya Vicuña. Con estas noticias nos despedimos agradeciendo su sintonía y su audiencia. Por supuesto a quienes hacen posible para que estemos al aire. A la Municipalidad de Vicuña, al señor Alcalde Rafael Vera, al Observatorio Cerro Mamayuca y a todos los y las habitantes de la comuna de Vicuña. Y recuerda, no salgas de tu casa. Infórmate con nosotros para que cuando nos volvamos a abrazar, nadie falte. Soy Onís Rojas y nos veremos en un próximo noticiario si Dios y las estrellas así lo quieren.